Continuamos aquí en Monterrey, Nuevo León, ahora con un buen amigo del estado de Jalisco, Jesús Escobedo. Pérez Escobedo. Pérez Escobedo de Jalisco y nos va a dar su punto de vista. Nos va a platicar qué lo trajo hasta la Sultana del Norte, a qué viene y qué es lo que está sintiendo cuando estamos a unas horas de que tome protesta el primer gobernador independiente en la historia de México. Chuy, platíquenos. En primer lugar quiero agradecerle aquí a mi amigo Elías Barajas Romo, buen líder contemporáneo de allá de Zacatecas, sigue siendo para mí y buen amigo. El hecho de venir del ejido de Tala del municipio del mismo, nombre Tala, Jalisco, del estado de Jalisco, la sorpresa, que no era sorpresa, sabíamos que Jaime Rodríguez Calderón, mencionado como el Bronco, que logramos colaborar en los tiempos de los juveniles en la CNC, en la vanguardia juvenil agrarista, cuando él era dirigente aquí en Nuevo León y yo era en Jalisco. Y logramos conjugar ideas, trabajo, esfuerzo, lucha juvenil en pro de los jóvenes del campo, en México, en la Ciudad de México, en los años fines del 80, 88, 89, 90, y anteriormente ya habíamos trabajado en la vanguardia juvenil, pero eso lo hicimos en la dirigencia nacional. Se le veía el esfuerzo y la lucha que traía las ganas de trabajar por el campo. Hubo un joven de, ya lo decía mi amigo Pepe Zavala, de Pablillo, Nuevo León, del municipio de Galeana, veíamos que era un agrónomo que quería su pueblo, quería su arraigo. La juventud ve plasmada uno de los logros en Jaime Rodríguez Calderón, que la gobernatura de Nuevo León, muchos se ponen a pensar que no es fácil gobernar, y menos un estado como Nuevo León, que se puede asemejar al estado de México, Jalisco, Veracruz, que son estados importantes en la república. Yo siento que, primeramente, con toda la sociedad de Nuevo León, con la familia, los amigos, va a sacar adelante este estado, y es un ejemplo no nada más para México, o nada más para el campo mexicano. Lo estamos viendo a nivel internacional. Me han hablado amigos que en su tiempo supieron de él, que colaboramos en México. Dicen, ¿es el mismo Jaime Rodríguez? Si es el mismo. Llegó. Oye, pero ¿por qué se fue del PRI? Se cierran puertas en los partidos. La política está muy amafiada, desgraciadamente. Y vemos en Jalisco que la situación de Jaime Rodríguez Calderón es un ejemplo de que sí se puede lograr cambiar lo que está mal por cosas buenas. Además, creemos que en Jalisco va a ser un parteaguas. Ya se vio que, desgraciadamente, el partido del gobierno ya perdió muchas posiciones en Jalisco. Les dan oportunidades a otras gentes, muchas gentes que, igual que Jaime, estaban dentro de un partido, en este caso del PRI. Se han ido a otros partidos porque no les dan cabida, no les dan oportunidad. Se cierran puertas. Se vuelve una política de círculos muy cerrados o de círculos de poder que se amafian, desgraciadamente. Pero creo que esto, para Jalisco y para el país, y para el mundo entero, yo siento que es una buena oportunidad para demostrarle a la juventud, a la niñez, que podemos tener un México mejor. ¿A quién nos lo proponen como candidato a la presidencia de la República? No he descabellado esto. Yo siento que, desde que convivíamos de jóvenes, se le miraba la equitud de liderazgo. Lo tiene él, de fortaleza, tiene fortaleza, trae una buena edad, trae un buen equipo, porque ya recuerdo yo que en los fines de los 80, cuando él aspiraba a ser dirigente de la Liga de Comunidades Sagradas, nada menos aquí en Nuevo León, aquí en Monterrey, el exgobernador Jorge Treviño no le permitía, porque quería poner su gallo, es el dedazo que se habla de siempre, y él, nos tocó a mí y un grupo de amigos, que tú también estabas en ese tiempo, ir en contra del mismo sistema, y logró romper ese dedazo que Jorge Treviño quería meter una gente en la Liga. De ahí empezó también su carrera, también, desde antes, pero ahí ya se le vio que sí, realmente las cosas iban a ser, no como el sistema las quisiera, como la sociedad, o en este caso los campesinos, en este caso la sociedad, está queriendo aquí en Nuevo León.